Bueno, nos encontramos en la localidad de Abarán, provincia de Murcia. Y estamos al lado de una de las norias, parece ser de las más grandes de España, y que además sigue aún en uso. Actualmente, como se puede comprobar, la noria, después de ciento y pico años aproximadamente, sigue funcionando y haciendo la labor de elevar el agua del río Segura a diferentes niveles. Desde aquí, parten agua para diferentes pueblos, entre ellos Blanca y varios pueblos más de los valles de Ricote. Bueno, la curiosidad es que en la fecha que estamos, aún una noria de esta categoría sigue cumpliendo con la función para la que fue diseñada. Bueno, allí, en esta zona de Ricote, hay bastantes norias, pero están todas en defuso, porque claro, ya no cumplen la visión que tenía encomendada por la nueva tecnología. Así que, esto es una reliquia que aún se puede contemplar en su uso, y bueno, es bastante curioso. Aquí, al fondo, nos encontramos con unas instalaciones que parece ser que era un molino de hacer papel de estraza, hace ya años, y casualmente también está en defuso. Bueno, pues, desde esta bella localidad murciana, llamada Abarán, pues saludamos a todas las personas que hayan tenido a bien de ver este vídeo, que les puede interesar de esta maravilla arquitectónica, que con los años que tiene, sigue dando la función para la que fue diseñada. ¡Chao, chao!